Esta es la historia de un hombre que compra el carro de sus sueños y se va a una carretera a probarlo. Escoge una de doble carril. Como no vienen coches del otro lado, aprovecha para probar la maniobrabilidad de su auto. Así es que gira el volante a la derecha, a la izquierda, acelera, desacelera y conduce haciendo heces en el camino. A lo lejos de la carretera salió un auto, pero como este hombre vio lejos el auto, hizo tres o cuatro heces más en la carretera. Cuando ya vio que el auto estaba cerca, se metió a su carril derecho. No hubo maniobra peligrosa. Sin embargo, el auto que salió en el otro carril, venía manejado por una mujer. Y cuando se cruzan, la mujer le grita, ¡cerdo! Y él piensa. Como todas las mujeres, primero ataca y luego averigua. No soy un cerdo para manejar. Vengo probando la maniobrabilidad de mi auto. ¿Por qué la mujer siempre ataca? Ha de pensar que me estoy durmiendo, que estoy borracho, que vengo mal. Voltea y le grita, ¡vaca desgraciada! Todavía le estaba gritando cosas a la mujer cuando al entrar a la curva había un cerdo atravesado en la carretera y choca su auto. ¿Qué fue lo que la mujer quiso decirle? Una advertencia, un anuncio, una señal. ¿Qué entendió él? Una ofensa, un insulto, una agresión. ¿Cuál es la razón? Reaccionó en función a toda la información grabada en su cerebro. La velocidad de respuesta de nuestro cerebro es de una diez mil millonésima de segundo. Es decir, nuestro cerebro puede accesar en un segundo a diez mil millones de recuerdos. Todos los archivos que este hombre ha asociado a la palabra cerdo, por asociaciones, experiencias y percepciones en su inconsciente, los ha traído y ha generado un paradigma, ya que la palabra cerdo para él es agresiva. Esto nos demuestra cómo las personas reaccionan en función de la información grabada en su cerebro.